Dios es cruel con esta mujer, a la que parece haberle dado el único papel de ser atormentada por mí. Dios es cruel regalándome entendimiento, el suficiente para entenderme deficiente, fallida, extranjera, planetaria y humana, habitante no invitada. Dios es cruel, tirano, dictador, director absoluto de una energía que no era suya para dar. Eso sí es herejía, deja de meterte con el universo, todavía vemos algunos que sufrimos, malditos por tu osadía. Dios es cruel, cambia de canal para verme derrotada, emperestal de hierro, de plomo, súbitamente, ahora cargo mi pedestal en mi lomo, mi lomo de animal, aullante, inmortal, y humana y elemental. Dios es cruel querida mía, no te dejes engañar, mira como mutilada por mi propio ser rechazada, me ha dejado existir, me ha obligado a vivir, me ha forzado a nacer y no me deja morir.